... Bueno, pues es una maravilla. Ya es la tercera vez que trabajo en el Teatro Lara y la verdad que es un lujo estar aquí. Es un teatro donde creo que es el público más joven que viene y gusta mucho ver a gente joven venir al teatro. Y luego, pues es una experiencia muy bonita. La gente aquí es encantadora, es un teatro precioso y encima la sala Lola Membríves mola mucho para esta función porque es muy cercana y esta función es así, es muy cercana, es muy honesta, se le cuenta a los espectadores cada día al que viene. Entonces yo creo que es un espacio perfecto para esta función. Sí, yo creo que el espacio es fantástico. El otro día que la vi, el día del estreno, yo estaba convencido que lo era, pero vamos, cuando ya la vi con público, la cercanía hace que le veas brillar los ojos. Y en un teatro normal solo se lo ven los de la primera. Y segunda, fíjate aquí todos. La clase política es un auditorio de estos que aparte de auditorio hay un foso de orquesta de 100 metros y a los 500 metros está el público, así están ellos, de alejados. Sí, no, es completamente opuesto a esto. Es que no es política, es humana. Es humana, sí, es que está la política porque ella hace su carrera para ser alcaldesa. Pero eso quizás es una anécdota. Lo que le pasa a ella hasta llegar ahí es lo bueno de la función. Y cómo se me ocurrió, pues con mis historias. Que dice, ¿cómo se te ocurren esto? Pero es verdad que ella me dijo, me gustaría. Y dije, bueno, si se me ocurre algo. Y es verdad que me fui al baño. Estábamos comiendo en un restaurante. Me fui al baño y a la vuelta dije, ¡ay, tengo ya una idea por dónde arrancarse! Además, yo creo que dijiste hasta el título. Sí, sí, dije el título. Dije, yo es que sin título no se trabaja. Y dije, ¡viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Y yo dije, bueno, hasta que se escriba, tal. Y a la semana me llamó y me dijo, tengo diez páginas, te las voy a leer. Si te gustan, sigo. Y si no, no. Y cuando me la leí, yo dije, por favor, sigue esto. Porque todo empieza que ella sabe subirse una palmera para salvar un águila. Entonces yo, ahí fue cuando le pregunté, digo, ¿esto a ti en qué momento se te ha ocurrido? Es que yo trabajo mucho surrealismo. A través del surrealismo hago las cosas más absolutamente surrealistas. Sí, pero con una verdad. Pero con una verdad que todo entra y todo entra, además, pero maravillosamente, el público entra en el juego y se lo cree siempre. Sí, además, es que como actriz, ¿no? Que al final sería un poco más raro, ¿no? Al decir, bueno, es que no da cabida a no creértelo. El texto te lo crees completamente. Exactamente. Totalmente, aquí realmente se habla, sí, se habla precisamente de cómo lo vive esa persona que de repente la encumbran por un golpe de suerte y cómo nadie, todo el mundo la adora y todo el mundo deja de saber quién es en cuestión de días. Yo creo que el periodismo de ahora es un periodismo casi de hamburguesería. Ahí se necesita, hay una ansiedad por dar noticias y esas noticias, pues una noticia cualquiera mínima, pues igual no tendría, pero como hay que seguir, hay que seguir, hay que seguirla, la sigue, se sigue, se encumbra, pero tanto como la encumbran desaparece y desaparece y se ha acabado. Porque hay otra, hay otra distinta y hay otra distinta. Yo creo que hay demasiada ansiedad por todo, por los medios de comunicación, por todo, por absolutamente todo, vivimos un poco, tenemos que cocinar los mejores, tenemos que ser los mejores vegetarianos, tenemos que saber, es todo a lo bestia. Y dices, hombre, un poquito de respiro, ¿no? Sí, luego las redes sociales. Y las redes, yo que las redes sociales. Las redes hacen mucho daño de todo, lo hacen todo muy efímero, ¿no? En el momento estás, que en el momento no estás, porque eres trending topic dos horas, luego ya dejas de serlo y ya no les interesa nada de lo que pase, ¿no? Yo ando un poco perdida, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora una de las profesiones muy básicas es ser influencer. La próxima función, te vas a llamar Pepa la influencer. La influencer. Bueno, calla, que de aquí a una semana me llamas. Sí, sí, ahora es, vamos, no está en la universidad, pero dentro de nada, seguro que está. Queda poco, queda poco. Queda poco. Yo creo que ya no es ni otro estrato, yo creo que directamente son twitters, o sea, picos del minuto de gloria, de que he dicho una frase muy ingeniosa y con eso me quedo independiente. O sea, no buscan ni tan siquiera ayudar, ni agradar, ni nada. Buscan tener su minuto de gloria, yo creo. Son todos igualos. Sí que es lo mismo. Porque no se preocupan de los políticos, a mí me gustaría verles por la calle. Y además cuando digo por la calle es no figurativo, es una cosa real para que vieran si las papeleras están bien, si funcionan. No se preocupan absolutamente de nada del pueblo, más que de dar esas frases que son twitters estupendo y que les pueden traer unos cuantos votos, pero se deberían de preocupar y se deberían estar más en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que pasara como a Pepa, que no la votaran, no se votaran ni ellos mismos, por vergüenza. Y que todos los votos fueran para esa persona. Pues el vértigo es el mismo, ¿eh? O sea, al final, antes de salir me pongo muy nerviosa porque, claro, al final no hay nadie para pedir ayuda si pasa algo. Entonces, el vértigo es muy grande, pero sí que es verdad que luego es muy gratificante hacer el monólogo porque rápido entra en la historia, yo también rápido entro. Entonces, es muy bonito hacer un monólogo. Yo, tienes proporcional el miedo del principio con el disfrute del durante. Lo disfruta mucho, además, de esas actrices. Yo siempre dije, siempre digo, además, que una buena actriz cómica es una buena actriz dramática. Y no puedo decir lo mismo de las actrices dramáticas. Algunas pueden ser buenas cómicas y otras no. Muchas no. Pero las actrices cómicas son buenas actrices dramáticas. Y aquí en la función te ríes mucho, pero hay momentos de mucha verdad que Pepa, los que es que son... Vamos... Yo lo disfruto mucho porque como al final tiene ese punto emocional este personaje, que ella es muy emocional, muy visceral. Entonces, a mí me gusta disfrutar esos momentos de calma también, de silencios, dentro de la función. Son muy bonitos. Como actriz hacerlo. Solo han sido tres funciones, pero la conozco como si la voy a dar para... A mí me gusta mucho conocer a los actores porque escribo para ellos y después eso se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho en... Porque hay gente que dice, pero Pepa se inventa mucho. No invento nada. Pero es porque como estás tan escrito, tan como ella habla... Sí, sí. Entonces... Y eso es un trabajo que me gusta mucho. Me gusta escribir para actores que conozco y ella, ya con karaoke, con historias de un karaoke, hacía un personaje fantástico. Y después en lo de la revista era un personaje... ¡Ay, qué bien! Que era solo dos frases. Cuando digo dos frases, decía... Salía mucho en la función, pero solo decía dos frases. Y era la misma frase. La misma frase repetida la decía dos o tres veces. Maff Hablin. Maff Hablin, sí. Sí, Maff Hablin. Eso lo decía mucho, pero era lo único que decía. Era lo único que decía. Y cuando le dije al producto de poder contar con ella, que se le abrieron los ojos. ¡Qué bien, Pepa! Y digo, pero hay que alargar el papel. No te preocupes que lo alargo. Yo allí no era el autor. Pero ya le escribo yo todo. Y claro, lo que le escribí era todo... Pues que era maravilloso. Porque era un personaje muy divertido. Es verdad que el personaje estaba dibujado en esas dos frases. Es decir, que podía dar... Yo ahí disfruté mucho escribiéndola medio en alemán, medio en murciano. Sí, es que yo... Todo fue por el perfil. Porque yo tengo el perfil muy de alemana. Por eso le ofrecimos al papel. Te llaman siempre para decirlo. Sí, siempre me llaman para hacer de alemana. Entonces... Pero es verdad que es un proyecto que tanto Pepa como yo le tenemos mucho cariño porque disfrutamos mucho. Hacer una revista. En el Teatro La Latina. 26 años después de la última que se había hecho era algo inaudito y que no se ha vuelto a repetir, además. Y se vivieron momentos gloriosos como de... Yo nunca he visto a un director y tanto ir tanto a una función. Venía todos los días. Todos los días. Y el público era... Se levantaba el telrón, salía uno, aplaudían. Aplaudían. Salía otro, aplaudían. Era como... Antiguamente era como... Pero era todos. O sea que fue como... El día del estreno era... Una borrachera de felicidad. Sí, sí. Además eso de... Yo me acuerdo... Yo cantaba una canción vestida así de vedette. Que también doy mucho el perfil de vedette. Y era muy divertido porque era salir y la gente de pie aplaudiendo. Y yo decía, pero esto es... ¿Esto qué es? Esto es un... Es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso, la revista. Más, sí. Más, sí, sí, sí. Sí, porque además iba mucho, como ha dicho. Y siempre acababa en su camerino. Bueno, todos. Todos acabábamos allí. Yo era uno de ellos, sí, sí. ¿Y tú tenías de camerino? Pues no tenía nada. No, porque era el más pequeñito. Era el más pequeñito que había. Sí, porque... Pero al final nos reíamos mucho. Había mucha risa. Mucha risa y nos lo pasábamos muy bien. Mucho cariño, mucho amor y mucha risa había ahí. Yo, ejemplo, este es la revista. Sí, sí. Porque es... Las revistas se pueden hacer bien. Una de las críticas que tuvimos es que era una revista muy digna, con mucha calidad, porque eran la gente de las últimas, sobre todo las últimas revistas, las de los años 80, eran revistas muy cascosas, muy cutres y tal. Pero es verdad que hace 50 años hacían revistas, los mejores decoradores hacían las revistas, los mejores actores, Fernan Gómez, Telegame, todos hacían revistas. Y eran revistas estupendas y que ahora mismo llamarían la atención, digo, las historias, porque eran muy atrevidas. Además, era un lugar donde los autores podían criticar más de la cuenta con eso de que enseñaban media perna, un ombligo, soltaban cuatro frases en contra de la política. Era un sitio donde la libertad estaba más que en algunos otros sitios. Y aquí pasa mucho en España que nos cargamos las cosas y las revistas yo creo que debería de volver, porque además hay un público entusiasmado por la revista. La gente joven que iba alucinaba porque decían, ah, la gran mayoría decían, es un musical. Es un musical. Y claro, decíamos, pues sí, es un musical, claro, como los de La Gran Vía, pero no es el Rey León y tal, es una revista. Y la gente salía encantada. Bueno, pero yo creo que se hace crítica. Lo que pasa es que hay una corriente social como que si no te unes estás un poco fuera de la sociedad. Pero yo creo que sí, que siga habiendo autores y dramaturgos y dramaturgas muy potentes, ¿sabes? Que critican y machacan la sociedad actual de manera muy precisa y muy potente. Yo creo que ahora hay un, hay desde hace ya bastantes años, pero vamos, cuando yo empecé a escribir siempre criticaba. Digo, decía, me da mucha rabia que en España no hay autores que escriban de lo que esté pasando. Porque te vas a Estados Unidos y veías, aparecía el SIDA y había diez funciones sobre el SIDA. Diez funciones de no sé qué, y tal. Yo decía, y aquí la gente no escribe nada más que alguna cosa, pero no de lo que pasa en la vida, no. Y eso sí que ha cambiado, porque ahora hay cantidad de mujeres y hombres que escriben continuamente de lo que está pasando. Muchísimo. Lo que pasa es que hay tantos y hay una producción tan alta que a mí se me pasan muchas cosas, evidentemente. Pero es verdad que ahora sí que hay un estilo de escribir como lo sabían en Estados Unidos o como lo sabían en Inglaterra, que es que escribes de lo que está pasando, porque es lo que estás viviendo. Incluso vuestra obra es desde en actualidad. Y luego también decir que la comedia, se pueden tratar todo tipo de temas también desde la comedia, ¿no? Que no deja de ser interesante por ser comedia, que muchas veces entendemos la comedia como algo más frívolo, más superficial, y no tiene por qué. Yo siempre digo que la comedia es lo más serio que hay. Es verdad. Porque es verdad que es muy serio y es más difícil. Escribir un drama es mucho más fácil. Pues porque los sentimientos estos los tienes ahí, pero escribir una comedia es muy complicado. Claro, es que el sentido del humor es algo tan personal que llegar a más gente yo creo que es muy difícil. Bueno, yo creo que queda todavía mucho camino por recorrer para tomarnos en serio la comedia. Pero sí que es verdad que, bueno, por lo menos el personaje, la mujer dentro de la comedia sí que está más valorado que antes. Que las mujeres podemos ser muy cómicas, ¿sabes? Y que existimos y que la trabajamos. Pero que es verdad que yo creo que le queda recorrido para que socialmente esté todavía... Sí, porque como digo yo, a veces esa frase que odio es una comedia, una comedia, porque no dicen una dramequita. ¿A que no existe esta palabra? No, pues es porque todavía no es un drama y una comedia puede ser. Y dices, no, ¿es una comedia o es un drama? A nivel actriz, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que cuando hay un actor o una actriz cómica que dicen, es muy gracioso y si hace drama es buen actor. Y si haces bien comedia eres muy gracioso. Sí, sí, pues es lo mismo, ¿no? En los premios se ve también, ¿no? Claro, se refleja. En los premios básicamente. Sí, luego el público es diferente, ¿eh? Sí, el público llena más las salas con comedia, es menos mal que por eso las hay. Siga habiendo mucho, claro. Y premia mucho eso, pero la gente todavía no lo tiene pillado y tanto en el cine como en la televisión, como en los premios de cualquier lado, las comedias se premian menos. Como digo yo, yo digo, uno hace una comedia pero le pone un traje de época y estás haciendo algo importante. Igual es que si le pones un traje de época y dices un medio verso, ya puedes decir... Y un plano fijo con una mirada. Vete a tomar el rigo que... Y si estabas dando hecho realidad. Ya, bueno, ya. Bueno, estuvo Yolanda a día viendo esta función. Ah, sí, estuvo la vicepresidenta. Sí, en el estreno. Y yo creo que es una buena política para ver esto, sí. Sí, además puso un tuit, un tuit estupendo, como que entendió muy bien la función. La función, sí. Y después a quién, yo creo que todos, los que están en el gobierno, todos. Sí, sí. Además es que tendrían que estar, tendría que ser por ley. Si eres ministro tendrías que irte a ver 10 funciones al año, 10 películas españolas al año y 10 tienen que tener. Ay, ojalá. Tendría que ser así. Ojalá. Porque es que si no, y de los demás, a mí me encantaría ver la reacción de Ayuso. A mí me gustaría ver la reacción de Ayuso. Yo creo que le gustaría, fíjate, yo creo que se lo pasaría muy bien, ¿eh? Yo creo que se iba a reír mucho, no iba a entender nada, pero... Digo, a entender lo que criticamos, pero se lo iba a pasar muy bien, seguro. Yo creo que se lo iba a pasar muy bien. Sí. Y yo invitaría a la reina Sofía. Ah, sí, sí, que es el personaje. Es el personaje secundario. Es la protagonista de la función. De la función. O sea, yo también la invitaría porque ella, por protocolo, como dices tú, no se reiría tanto, pero creo que le gustaría. Creo que le gustaría porque es verdad que le tratamos estupendamente. Pues a este me daría igual, fíjate, yo he sido muy juancarlista, pero ahora me da igual, ya. Como dice ella, la funcionadora está con los árabes. Ahora ya está en otra cosa, ya. Pero sí, también me gustaría que venían Leticia y Felipe, y Leticia, sí. Pues mira que frecuentan a veces. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues nada, igual nos llevamos la sorpresa un día. Como estén en el patio y butaca. A mí que no me lo digan. No, tú para la función y llamas y me llamas para que yo venga. Pero que si no, dices, por favor, un segundito. Un momento, por favor. Un momentito, es que voy a llamar al directo. Voy a mandar un WhatsApp. Que te digo, ven. Porque si no... Tú si ves un WhatsApp mío que pone ven, ya saben lo que es. Ya tenéis el código. Vale. Muy privado. Pues primero porque te lo pasas muy... Es una hora de pasártelo bien. Luego hablamos de muchos temas, pero no es nada moralizante ni nada. Simplemente dejamos caer temas para que la gente debata la cena. Y es que yo creo que es una comedia muy humana y que la gente se lo pasa muy bien. O sea, a mí hay una cosa que me sorprende de esta función. Y es que en el público se pone de pie, siempre. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Yo creo que hay que ver viva la Pepa. Porque es un grito de alegría. En estos momentos, además, un grito de libertad. Y es un grito de optimismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.